El Ayuntamiento de Ciudad Valles trabaja para reducir la nómina lo máximo posible, debido a que en los últimos 12 años se ha duplicado y no se puede sostener a tanta gente en la administración, afirmó el alcalde Adrián Esperca Árdenas. Sobre los casos de nepotismo que se dieron en el Sistema Municipal para el Desarrollo de la Familia, donde recibieron una observación, el edil destacó que están preparados para todo, y aunque se pueden dar estas situaciones, se actúa con legalidad. Por lo que el alcalde afirmó que para ser más eficiente al personal, es necesario reducir la nómina al máximo posible, debido al incremento tan notable que se ha visto en los últimos 12 años. Recalcó Esperca Árdenas que se necesita traer trabajo y más empresas para lograr el progreso de la ciudad que hacer crecer la nómina. Con información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios. Gracias. 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 Gracias.